Bitácora de Elon. Fecha terrestre 25 de enero de 2015. Dejé Springfield para siempre, pero hay cosas que voy a extrañar. El pequeño delfín también usa casco. También usa casco. También usa casco. Jamás pensé decir esto, pero a veces los hologramas fallan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!